¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Legends of Fear 2. Continuamos la aventura de nuestro actor protagonista después de haber asistido a una actuación de un cuadro un poco raro, ¿no? Ese cuadro que tenía una persona que salía desde el cuadro y era un poco chungo, ¿no? Era todo muy chungo, bajamos las escaleras y nos quedamos en el pasillo de la muerte satánico. Porque entre la musiquita, la iluminación y que es en blanco y negro, da un poquito de repelús y el maldito pescado este que me persiga ya a donde vaya, oye. ¡Seguimos bajando, claro! ¡Seguimos bajando, claro! Dentro de poco vamos a llegar al infierno, si no lo estamos ya. Solo levantar a alguien más fuerte que tú. Nunca pude hacerlo. No era suficiente suficiente. Pero él era. ¡Seguimos bajando! ¿Qué hay aquí? Decorados, lista de la compra. Réplica de una pistola de chispa del siglo XVII. Polvo de chispa. Munición, cinco cajas. Cien piezas cada una. Maniquíes, cien. Bueno, pues vamos a hartarnos de putos maniquíes. Me cago yo en la marsala. Que no hemos visto mucho, ¿eh? Así que todavía nos queda por ver una tupía grande. Ah, ok, por aquí. ¿Qué? ¿Cuál? No sé qué coño pasé. Yo miré para adelante solo y no me había fijado qué había ahí. No sé si había algún ente, algún fantasma o algo. Ni puta idea, cabrón. Solo uno de nosotros sabe lo que se debe hacer. Solo uno sabe lo que está en juego. El otro no necesita saberlo. No necesita entender. Solo escuchar y actuar. Esto parece un mensaje para nosotros, los jugadores, ¿no? Porque solo uno de nosotros sabe lo que se debe hacer. Es decir, los desarrolladores saben lo que hay que hacer. Nosotros ni puta idea. Solo uno sabe lo que está en juego. Los desarrolladores. Nosotros aún ni puta idea. El otro. O sea, nosotros. No necesita saberlo. No necesita entender. Solo escuchar y actuar. Esto, hermano, ya está un poco oscuro. ¿Vale? Por suerte, de momento veo. De momento veo. Realmente, en mi antigua habitación no hubiera visto. Estas zonas oscuras. ¡Oh! Creo que hay algo en el dedo. ¡Shh! Alguien está venido. ¿Hola? ¿Alguien ahí? ¡Bien! ¡Para eso! El jefe quiere verlo tan malo, que no puede hacerlo de él mismo. Escucho ruidos, pero no veo nada. ¡Ja! Preferiría no ver nada, la verdad. El ruido de esa criatura, espero no verla, la verdad. Salvo que esa criatura sea yo. Pobreo, que es él. Las ratas huyen. ¡Huyen! ¿De qué huyen las ratas? ¿De qué? ¡Ay, ñe, ñe! ¿De qué huyen las ratas? ¿De un depredador? ¿Qué, qué? Ah, buenos días, mi niño. Tengo que decir que la banda sonora mola, porque es muy inmersiva. Todos los efectos, el sonido y todo eso está... ¡Está putifetén, chaval! ¡Coco tu madre, cabrón! ¡Decime qué hago yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Hijo de fruta, cierra la puerta, cabrón! ¡De por el culo que te... ¡Ándale, no mames! ¡Que rompió la puerta el hijo de perra! ¡Llegué! ¡No puedo, no puedo mover la cámara! ¡Coño, tu madre! ¿Quién me habló? ¿Quién me, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Esta botella? ¡Hurro! ¡Tienes que asegurarlo! ¡Hay alguna vez! Lili, estoy preocupada. Debería estar preocupada. Debería saber lo que ocurre. Debería nos enviar. Oh shit. Me cago yo en su padre. Pecador de la pradera. A ver. Por ahí. No, esa es la puerta del tío. A ver. Ah, por aquí. Se abrió. Vámonos. Vámonos. De aquí que viene el bicho. Vámonos. Vámonos. A ver. Hijo de su mala madre. Pecador. Me agacho. Me cago en su madre. Mira, más maniquíes. Coño. Vamos, 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 mi gente. Vamos. Camina, cabrón. Ya está, ¿no? La polla muy alta. Ya esto no está, hermano. Hola, maniquí. Cabrón, yo estoy corriendo como puedo, eh. Que no voy más rápido. Vale. No, 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 no. Una polla, cabrón. Una polla. Pero, pero, pero... Este tío... Que atletismo de pequeño. Que polla, chaval. No, no, no. No da tiempo de hacerlo así y tal. Venga. Vale, ahora, ahora sí que la cierro. Porque ahora sé que hay que cerrarla. Ahora, ahora sí. Te ha tomado por culo. ¿Qué es esto? Putra de las patas. Ahí, y ya. Ahí me lo llevo. Vale, ya estamos en... Bien. Vale, vale, vale. Definitivamente estos dos muchachos eran... Polizones. La cosa es, yo era uno de ellos. Yo era el niño. Y la muchacha era mi hermana. Hmm... Si no... ¿Por qué estamos reviviendo estos recuerdos? No sé. No sé. Yo lanzo preguntas, cuestiones, digo cosas... Y ya... Vosotros... Eh... Ah, muy bien. El acto 2. La casa. Ya me vais diciendo en los comentarios qué pensáis. No, ah, pues yo creo que a lo mejor va por aquí. Yo creo que va por allá. Y tal. Y así todos juntos intentamos resolver esto. ¿Dónde está el quimia mental? Acto 2, amigos. Acto. Ah, ahora sí a mí. Oh, buenos días. Uy, uy, uy. Está en mi... Habitación. Y creo que todo lo que... Acabo de coger... Desapareció y... Ah... Todo lo que cogí... Eran... Esto. Esto, ¿no? O sea, el... El 2. El 2. El 2. El 2. El 2. El 2. El 3. ¿Cómo? Recuerda que el director será un perro verde Pero al fin y al cabo Estáis en el mismo tiempo Amigo y agente Ah, es otra foto Entonces se terminó justo ahí Vale, vale James James Hmm Dentro de cada actor está el papel Que ha nacido para representar El personaje que está destinado A construir Descarar el mármol Darle forma a lo informe Hasta que todo lo que quede Sea la verdad Supongo que es personaje, ¿no? Pero no podemos Ponte la máscara Muestra tu verdadera Bueno, antes de Volver Supongo que a Recording Subimos de nuevo Por si Vemos algo nuevo Distinto Ahora la cosa está Ya un poco más Espera Espera What the fuck Fisherman Spot something Holy shit Ah, el poster Que conseguí Como mola Faltaría Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Y aquellos también No Trece Trece pelis Wow Soy el puto amo ¿Cómo? ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede descansar? The thing he seeks Is still there Buried Hidden away Locked In a vault A prison Of himself He tries And fails To understand A hungry animal Does not think It knows It needs It acts Where reason Dare not go Instinct Prevails And so He must Leave The stillness Of the mind And brave The storm Of teeth And claws Only then Can he find The key And claim His prize Muy bien Muy Muy interesante Esta es la presentación Del acto dos Se podría decir ¿No? Vale Por aquí hay Esto Sí Construyendo el personaje Motivación ¿Qué me impulsa? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis Virtudes tachados? Mis defectos ¿Quién Tachado? ¿Qué me Tachado? Atormenta Interesante Bueno pues ya hemos visto Todo lo Hemos vuelto afuera Excuse me Soy un gran fan ¿Puedes Por favor signar Oh Lo siento Creo que Me equivocé Para alguien Otra No En realidad No Pero ahora En la traducción Fue Soy un gran fan Cuando debería Haber sido Soy una gran Una Una Gran fan Porque era una Tía Era la voz De una mujer El barco Que se nos viene Encima Seguimos Probamos Se ha abierto Hemos llegado Al cuadro Amigos Sí ¿Podemos Seguimos 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 Cualquier Hay algo en el libro ¿Por eso? Creo que Seguimos 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 No te pareces bastante a ti mismo. Esa puerta parece prometedora. Probemos esta a ver si se abre. Hmm, también se abre. ¿Y esta? No. Jejeje. Me cago en la polla. ¿Qué cojones? Por la carne, abrón. Vale, a ver. Esa puta puerta la va a abrir su madre, abrón. Ya. Hay que salir corriendo. Esto... Por aquí. Cerrado. Abierto. No, cerrado. ¡A tomar por culo! Espero no haberme matado, ¿no? Es que era la única opción. Tirarse por el hueco del ascensor. O me comía el bicho o me partía las piernas, hermano. ¿Qué? Stop. No. No. Viajaros al tren, hijo de perra. No. A veces nos encontramos... En un sueño. Vale, probemos de nuevo con la puerta Okidoki ¿Se queda aquí o soy yo que estoy? ¡Ponete aquí, boludo! Yo quería encender la luz, no apagarla A ver si no entendemos A ver Veo algo Pero no veo casi nada Aquí, eh Ok Vale, voy a subir A ver, ¿qué coño hay aquí de arriba? Una nota Oh, vigilancia Hora y descripción de las actividades La 1 y 5 de la mañana, cabrón Empieza patrulla de cubiertas inferiores A las y media La sala de máquinas parece estar en orden Moviéndome a las botegas de carga Uh, la botega de carga A la 1 y 38 He escuchado ruidos sospechosos entre la carga Fui a investigar La linterna estaba rota Tuve que volver para conseguir un repuesto Daño a la propiedad de la compañía Deducido del pago Negligencia Se recomienda acción disciplinaria A la 1 y 53 Se reanuda la patrulla Dios, que gente más ruin ¿No? O sea Se te cae la linterna Tampoco es para volverse loco ¿No? O sea Si me la tengo que pagar yo Den por culo Si, vi bien O sea Dije Coño, eso es algo Si, es Es algo Tiene forma humana Maldito maniquí de mierda No me hagas correr de nuevo Las sombras En En el almacén de cargas Unos niños traviesos O alguna otra cosa Película o realidad Mi personaje o nuestra vida ¿Qué está ocurriendo, amigos? Esto me quema Si me quema Me hace pupa Su puta madre ¡Vamos! ¡Hay que liberar! Ah, ya no hay comida La comida Yo tengo hambre ¿Por qué se va la comida? ¿Por qué no se me van las ganas de comer? ¿Por qué? ¿Ah? No Prefiero que se vaya la comida Pues nada Me voy a tener que meter Está todo muy rico Ah, volvemos aquí de nuevo Vale, ahora Ahora seguimos en plan normal Me imagino No No, no podemos El fruto del edén Ah, pues ya no tengo hambre Definitivamente Esto está ya podrio Esto ya no es muy comestible Esto se va a hacer Para ahora Es hora de comer Quartemaster Me la bag La maña La comida Se ha ido Ok ¿No? Oh 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 Otra vez El cuadro maligno Dos puertas Una que se abre Y la otra no Sangre Oh Estaba jugando Aquí al póker O al blackjack Y murieron Todos ¿Qué hago yo aquí? Definitivamente Eso No es un buen Entonces Vale Estamos Vale Ahí está Tío Yo sigo insistiendo Siente 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 Vale Cerramos Vale Esto está cerrado Acá y canto Ya el hombre No puede entrar No No puedes entrar Hermano Pero Esto se está llenando De De gas Vale En la esquina estoy bien ¿No? Vale Sí Creo que ya se ha ido Vuelvo a abrir la puerta Oye Qué pesado el bicho ¿No? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Good morning Vale Ahí Hostia No sé si entrar Porque eso Chayo La vida son dos días ¿Oíste? Por culo Yo Intento acercar aquí Y le doy a ver qué pasa ¿Qué pollas? ¿Qué pollas? ¿Qué pollas? ¿En vinagre? ¿Puedo moverla? Vale Que esto es como Dios hermano Vale Ahora voy por ahí Tu madre Por culo Yo me meto por la puerta Al demonio Si me deja Venga Aparece Aparece cabrón Sí, sí, sí Habías aparecido Si había aparecido Sí, sí, sí Yo Yo Ve Ya Ah Tu madre Yo Qué mal De gracioso Por la vida ¿No? A ver Si hay algo más Algo que me asusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con los chistosos estos? Se están riendo de nosotros, eh A ver ¿Hay algo más? ¿Algún fantasma? Eh ¿Qué es eso? Esto no es nada Esto que se cae también ¿Payaso? Venga Subnormal Esto no es nada Esto no es nada A lo mejor tengo que hacer ahora La puerta Ahora tiene marco Y no se cae Y después el pomo Dime que sí Dime que sí Le falta algo más No sé el qué Seguiré girando así a la izquierda ¿No? Que era Ahí A ver ¿Qué más? Esto Una llave Un algo Un... No sé Pero creo que con eso Y un bizcocho Me comes Aquí Ahora sí Ahora sí Es mi habitación Es mi habitación Ahora mismo hay alguien ahí ¿Es el director? ¿Quién me observa? Tío que yo me desnudo ahí Cabrón que es mi cuarto La cruz de la mujer La cruz de la mujer La cruz de la mujer Por aquí No tendremos que correr de nuevo Vale Toca investigar un poquito A ver ¿Qué es ese ruido? Estoy escuchando un ruido Como de madera o algo, una ventana Así, cerrándose A ver, director de seguridad Para quien le concierne Vaya Ha llegado a mis oídos Creo que falta la A, ¿no? La noticia de que algunos de los víveres Han desaparecido recientemente Debido a esto No me queda otra que aumentar las medidas de seguridad Empezando hoy La comida será racionada A miembros individuales de la tripulación Y se vigilarán las provisiones En todo momento Por los... Por los grumetillos Que se han colado, amigos ¡Oh! A code A code A code Ok, vale Pues hay que estar atento al code ¿Está usted bien? No, definitivamente no Eso no es muy normal Aquí hay sabiduría A ver, yo quiero el código 0 9 A ver si hay algo más por aquí La concha tu madre Va a ir por ahí, muchacho Porque ahí hay un Buah No sé, tío No sé, tío No sé Supongo que tengo que ir por aquí No, o sea, es 099 O es que quieres que sean 900 No, 099 O es al revés 660 No sé A seguir probando, amigos 660 Deseadme suerte Porque esa mierda No me mola, tío Vale Es que por aquella puerta, tío El ruido Creo que Podríamos haber muerto o algo ¡Oh! Un póster Todo lo que vive Debe morir Pasando por la naturaleza Hasta la eternidad O a lo mejor Esto es un contenido secundario El que acabo de averiguar Yo así Muy truán que soy Y tenemos que ir por la puerta Del demonio Tomar por culo Open the door Hijo de perra Hey, you can't What the fuck are you doing? Get up, quartermaster What's done is done No use crying We need to venture forth And find some fresh supplies Here, take this It will help you find your strength Joder con el puto niño Claro, porque estamos en un barco Y lo más normal es encontrarse un pozo Madre mía, como se me mezclan los recuerdos Estoy loco ya pa'l coño A ver No, creo que sea buena idea meterse Uy No tenemos de otra, ¿verdad? Oh Oh, 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 oh Oh, what the fuck Es esta mierda, tío Parece Algo chungo, ¿eh? Una maldita calavera Qué Qué cojones Es este sitio Ah, está cerrado Ok Eh, qué, 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 qué tal Bueno, buenos días Por la mañana, ¿no? A lo mejor le puedo echar una mano al maniquí ¿No? ¿No? Eh Oye Es bueno Este es un es un es un es un es un es un... Es un es un es un es un tanท i ¿Y este le da la vuelta? ¿Y este qué hace? ¿No puede funcionar? Ah, a lo mejor este cambia lo que mueves Vale, vale, pues yo creo que esto es alquimia, ¿eh? Porque agüita, ¿eh? Vale, a ver, me imagino que tú lo que quieres es la punta arriba Un poquito mejor Ok He hecho algo Yo no, no, ¿sí? Pues yo, sinceramente, no iba a hacer eso Yo iba a hacer otra cosa, pero Si el juego me dice que sí Pues que sí Y punto A ver Si que está cerrado A ver si ha cambiado algo por aquí Uno sufre por otro Otro toma su lugar La máquina va a seguir Tengo que poner yo la hora Esta hora exactamente Espérate Aquí faltan números ¿Qué? Espera Espera, ¿qué? No puedo volver atrás Ah, ¿qué número tenía que...? Vale, el 38 Ok Yo he hecho más Yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Es que ahora volvemos a tener dos O sea, antes nos quitaron una Como si lo hubiéramos hecho mal Pero no le hicimos mal Al fin y al cabo O sea, era ocho Lo hicimos bien No lo sé Supongo que tendremos que poner todos los números Más o menos, ¿no? A ver si notado Sí, yo creo que son todos Pero bueno Más o menos No Todos no Pero casi todos sí Vamos a hacerle un plan así Pero con calma Se llega a cualquier lado, ¿oíste? Sí, ¿no? Sup A beautiful man A ver 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 ¿Esta flor qué? ¿Me la como? ¿Me la fumo? ¿Me la asnifo? Nada Pues para adelante Me la llevo Podemos irnos de aquí A ver De este lugar Alejado De la mano De Dios ¿Qué? ¿Cómo no fue el día, señor? Yo ya te to... Hola, hola Vamos todos para arriba Se nos ha terminado ya la Ehm 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 El horario laboral Ya ha terminado Vamos todos para casa O para nuestro camarote Porque estamos en un En un barco ¿No? ¿Eso eran casas? Es A ver Bueno, tías ¿Qué tal el trabajo? Cance 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 No hombre Es una isla Pero uno puede Y ser un vaso Que llevarse dentro de una flame De otro Oye, ¿cómo te llamas, muchacho? James Ese niño llamado James Todo muy sospechoso ¿No creéis? It warms the heart It feeds the soul It makes the world so Bright So bright cancelled El fuego El fuego Be наз Te doy Creo que tenemos que largar Estamos de aquí Ya ¿Rata? Toca volver al curro, mi gente Vámonos para arriba Buenos días, otra vez a trabajar Yo he dormido un poco mal Me cago en 10 Maldito colchón, ¿verdad? Me cago hasta en 10 Pero con lo que ganamos no nos da para comprarnos otro Me cago en la madre Cómo nos hace currar el señor JJ Hijo de su mala madre Qué poco paga el cabrón, ¿verdad? Curramos mucho y nos paga poco Me cago en 10 Pues nada, vamos a empezar otro día Sí, soy el... Bueno, al típico compañero que nadie le hace caso Y las puertas se abrieron ante tus ojos Y entraste Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal para no perderos las aventuras del muchacho este Que no estamos aún seguros como se llama Y recordad también que podéis seguirme pero no como el poltergeist ese asqueroso pesado Está siguiendo a nuestro protagonista Mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción Twitter, Instagram y Facebook Aparte hay otros links en la descripción muy interesantes Como el de Patreon por si te interesa ayudar al canal Esto es todo Hasta la próxima campeones Adiós